¿Qué tal mi amor? Tanto tiempo sin verte Hoy quiero decirte Que yo te amo más que nadie mi amor ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Fuego! ¡Fuerte mi amor! Él se va de Ferreira, guacho, bella vista, loco Para el loco, toco, detencido La nena, cuarteteras Carola, carabanera El loco, Emma, los arcos de las pichanas La flaquita, la flaquita, no es insaciable, loco, Leo de los sombras ¡Ahí vamos! La agua de Santilla, loco ¿Qué tal no esperaba volver a verte? ¿Cómo estás? Al tiempo se me olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¡Vámonos, la bravísima, loco y plasión! ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volverías ¡Cómo dice fuerte! Cuanto tiempo sin verte no dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te llevanda Si es que el tiempo me lleva Los gatitos, el seba, los confundidos, el monito ¡Ahí va! ¿Y qué tal mentiría? Si dijera Pa' el seta ¡Ahí va! Para el pocito La griga ¡Ahí va! Que pasa el tiempo Y los mis ganas El golo ¡Ahí vamos las tienes! ¿Y qué más mentiría? Si dijera Si dijera que todo va bien Que hace tiempo Que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona supo darme Lo que un día me regalaste tú Y miento Si digo que no Lo canta Pero con fuerza Lo juro te tiro ¡Ahí va! 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 Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Y la palma Volver a verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te eche falta Si es que el tiempo me lleva ¡Cuánto te amamos! El loco marcho, el renacimiento El helado, los imparables, loco Leo El seba, los prófugos Volver a verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te eche falta Si es que el tiempo me lleva El loco Cheito El cabeza y la cara de los buitres ¡Ahí va! El poder